XFM 97.3 presenta Machaca Quítale amigos de XFM 97.3 Monterrey, soy Pancho DJ desde el Machaca 2022 en Monterrey y estoy con el Veno y con el Gallo de Genitalica, ¿Cómo estamos mis hermanos? Muy contentos de estar acá de vuelta en el Machaca en el décimo aniversario y haber tocado para toda esa gente tan chingón, neta, estamos muy muy contentos por haber podido estar acá con todos ustedes Una de las agrupaciones que se presentó muy temprano pero el público allí presente no importaba el calor, era nuevamente revivir lo que Genitalica ha dejado durante muchos años en las personas que ha sido buena música Sí, fíjate que siempre hemos tenido como la onda de, nos encantan los festivales porque atrae mucha gente, nos han tocado en la mayoría de los festivales si es de las bandas abridoras tanto como en el Machaca, como en el Vive Latino y demás y yo creo que entendimos el por qué nos ponen temprano, ¿Por qué? Porque Genitalica es la mejor banda para abrir un concierto, para que la gente tome y caigan temprano y eso lo vivimos hoy, ¿Sabes? y en todos los demás festivales, había una cantidad de gente, así cantidad industrial de banda todos felices, cantando, tomando cerveza, entonces esa es la clave del momento Solazo, Genitalica, cerveza, festival, es win-win Genitalica es el gancho en el Machaca, es muy temprano, temperaturas en 39, 40 grados centígrados pero ya se puede decir que esto es normal para nosotros acá Compadre, ya sabes, bien hidratados aquí en el festival y pues es normal, nos han tocado peores, no sé si conozcas Mexicali y bueno pues, es el calor de la gente, es lo chido y es donde pues, se dio, se dio todo eso nos entregamos, se entregaron y bueno, que chidote pronto estaremos haciendo una gira del disco Picas o Platicas solo el disco Picas o Platicas y el próximo año Benito, ¿Qué va a pasar? El próximo año de la gira de los 25 años de Picas o Platicas 25, sale el nuevo disco con muchas canciones inéditas, algunas de los primeros demos de Genitalica ya otra vez grabadas, pero te hablo del 96 canciones que estaban bien trastornadas y que decidimos mostrárselas a la gente para que hagan que no es gripa que veníamos mal desde antes Y eso está increíble porque en realidad la gente es quien hace que las canciones sean como ya los himnos por ejemplo la canción de Borracho que es una canción de bodas de fiestas de 15 años que la gente la canta como si fuera suya, ¿sabes? Entonces se le agradece a la gente porque si no fuera por ellos no estuviéramos acá El hecho de ir a Estados Unidos es por la misma nostalgia de los mexicanos que están allá o latinoamericanos que están allá ver a Genitalica, ¿se acuerdan? cuando estaban morros, ahora que fuimos a tocar a Charlotte llegó una cantidad de gente de Ciudad de México de Nesa, de Puerto Rico de Venezuela, que andan por allá todos dispersados y a Genitalica todos se juntan y un fiestón aparte andaban ahí los rabanes entonces fue una fiesta increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!